A los 20 años se me diagnostican por un angioma cavernoso que tengo en el cerebro, crisis parciales epilépticas, y me dan este medicamento, el de Paquine, 500, tres veces al día. Y lo tomo desde los 20 años, lo he tomado hasta un año antes de mi segundo embarazo. Cuando quería quedarme embarazada, hablé con mi neurólogo, le pregunté a ver si este medicamento hacía algo, me dijeron que no, que no hacía nada, que si quería ir a genética a preguntar también podía ir, fui a genética, pregunté, me dijeron que no, que en principio este medicamento no hacía nada, que el prospecto evidentemente no marcaba nada y que se lo podía todos los ocho meses. Nace y ya a la media horita de nacer tenía dificultad respiratoria y ya ingresó en cuidados medios. Y a los 15 días se le da el alta y ya se me dice que el niño tiene esto y que tiene unos rasgos fenotípicos asociados al ácido valproico. Dejé el trabajo para dedicarme a David. David necesitaba ir a rehabilitación porque tardó mucho en caminar, tardó mucho en hablar. En el colegio teníamos los primeros problemas, rabietas, cosas, entonces me necesitaba, como madre, me necesitaba todo el día. Entonces dejé el trabajo para dedicarme a él. Y ahora arriba así, tú no te chocas. Y en este tupe, ¿eh? Has acabado los exames ya, David. Sí. Bueno, aunque quieran cuatro horas de clase. ¿Qué te da? Cuatro horas de clase. Es que yo voy, bueno, como que... Empieza, bueno, empieza primero en la guardería, con un 65% de minusvalía. Yo en aquel entonces, bueno, pensaba, estaba enfocado en mi vida, en que él mejorara y pensaba que, bueno, que su futuro sería quizás en un colegio especial. O sea, no puedo saber si es por esto. Esto no es como una analítica que se hace y... ¿Y tú qué pensabas? Yo, ¿qué pensé ahí? Bueno, en principio me hundí. Y después... Y cuando tenía que empezar ya lo que era la educación infantil, fue cuando yo me planteé que necesitaba tener a mi familia cerca, o sea, a mi familia, a mis padres, mis hermanos, porque sola no podía con todo. Estábamos que no sabíamos... Solo nos preocupábamos de David y... Y yo en un principio lo pensé, pero luego dije, mira, tengo que invertir mi vida, no en buscar culpables, sino en ayudar a mi hijo. Tienes que peinar ya solo, ¿no te parece? Sí, porque tú te has dado muerta. Es una broma. Es una broma, mamá. ¿Más te vale? ¿Cuántos años tendré yo? Marín Martín, que ha descubierto a lo largo del tiempo, pues que tiene dos hijos y los dos tienen problemas, y ha descubierto o descubrió que era, a causa del de Paquine, pero lo más importante era que se sabía, que esto hace más de 25 y más de 30 años, que se sabe que el de Paquine tiene efectos teratógenos en el feto que hace daño, pero se ha escondido o se escondió, supongo que, por lo de siempre, para no perder venta, supongo. Y como hemos probado las pastillas con muchos alimentos y no hay manera de tragártelas, con la gatilla va bien, aunque sí. Ya está. Pero no es suficiente. Está todo listo. ¿Lo tienes todo preparado ahorita hoy? Sí. Cogemos mochila, te ayudo a colgar la mochila. Ahora, nos vamos. ¿Estamos listos? Sí. Venga, vamos. No, 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 no. Y en verano me voy de viaje y conozco primero a la madre del chico de Madrid y después conozco a esta familia, toda la familia. Entonces, cuando me enseñan las fotos de sus hijos, bueno, primero la de Madrid y las fotos, es cuando empiezo a descubrir que son igualitos que David. ¿Cuál es? Oír. Oír, ver y callar. Es decir, no se puede ser chivato. No. ¿Por qué? Y ahora me estoy dando cuenta que 14, mi hijo tiene 14 años, pues 15 años después, todavía se sigue dando a mujeres embarazadas. Y que hay un montón de mujeres que tienen sus hijos y que tienen problemas y no saben que es debido a eso. Que otras madres también tienen derecho, aunque ya no se pueda evitar, por lo menos tienen derecho a saber que lo que tienen sus hijos es por eso y encima a ser indemnizadas. El dinero no ayuda, pero evidentemente es de la única manera que nos pueden compensar y es de la única manera que nosotros podemos garantizarles un futuro a nuestros hijos. Es decir, que por lo menos económicamente no tengan que depender de nadie. No, 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 no.